¿Qué onda? Yo soy TierraFedaZL También tengo mi canal Lamo Show TV, que se los voy a dejar abajo Y pues el rebar de mi cara y así Entonces, yo estaba viendo el video de Sir Potasio De tutorial de cómo acariciar a un gato y quiero demostrar Que lo aprendí bien, gracias a ti Sir Potasio Yo sé cómo acariciar a mi gato Aquí está, se llama Fiu Fiu Ven Fiu Fiu, ven Ah, maldición, está corriendo Diego, está corriendo Ven Fiu Fiu, no me tengas miedo Como podrán ver Aquí está Fiu Fiu, que será nuestro objeto De pruebas Para que vean que ya sé cómo acariciar a un gato Lo primero era poner el gato Y acariciar suavemente su pelaje Y sí, sí le gusta Sir Potasio, le atinaste Ay, vuelves a correr Fiu Fiu Rayo, está corriendo No Diego, no puedo Tonto Fiu Fiu, no quería comprar Vamos a hacerlo aquí al lado de su comida Porque tiene hambre Ay, va a ser popis, voy a hablar como gatos a popis Fiu Fiu, ven para acá Bueno, al parecer Sir Potasio Verás que tus consejos fueron muy prácticos Ya sé cómo acariciar a mi gato a la perfección Él y yo, nuestra relación mejoró mucho Ya no me muerde tanto como antes Y lo quiero mucho Así que, esta es la camita de Fiu Fiu Al parecer tiene sueño Así que, bueno Fiu Fiu, para dormir Solo despídete Di adiós No se asusten, mi gato habla Adiós Bye Y suscríbanse 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 Como morro Suscríbanse Bye Dile adiós Fiu Fiu Adiós